qué onda capos cómo andan espero que se encuentren muy bien hoy les traigo un vídeo muy top como de costumbre tienen muy buenos clips espero que les guste mucho comenten compartan que es hasta el final que les voy a estar dejando unas partidas de una final la cual ganamos salimos campeones y suscríbanse si todavía no están y los espero en el próximo vídeo tiraron a nadie para nada hay uno al fondo está arriba el tiro está un tiro un tiro a uno bueno no sé si que nos avanzamos tengo que a dos avancen me disparan de atrás están sobre este curando acá hay una verde mira ahí está el draki yo ahora nada yo estoy detrás del guano al ese base, base, base voy avanzando y yo acá camino a la derecha si alguno puede cubrir y cierre igual se toma ahí yo me pego allá me quedo una granada 160 al marcado pueden rushar ahí estoy viendo el área tumbado entró en garage me quedé sin pared eh me quedo voy a perder está me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo yo creo que se calentó, se calentó me da enfriado ¿te saca a la izquierda o no? no tengo ni vida, porro manca datos, me da más vida si es que no tengo vida hermano está difícil hermano es difícil pero imposible me curais buena buena me da una de izquierda una de izquierda una de izquierda una de izquierda queda uno en la pared una de izquierda una de izquierda una de izquierda se puede reivindicar 10 veces 6 veces una de izquierda una de izquierda hermano una de izquierda una de izquierda no puedo ver No me pelleo No me pelleo Arriba cae Venico mio vi la venico Tumbea 2 Como sea Lo vemos Pega trae mi mano Están rushando Tumbea uno Hay uno en el techo no? Si 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 Intento subir al costo 209 209 Suba al faro yo Tumbea uno Tumbea uno Tumbea uno Tumbea una Tengo una izquierda 56 es el pila Tengo una 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 Hay uno abajo No me pide el scope ¿Me ocurre el reyre? Se esta marcado con reyre Tienen que descontarle a ese gato Tendré a otro A uno, a uno A dos, bájate Sale con ganchito Si, pero no esta aca creo Se fue Ataque por la derecha Ataque por la derecha Se ha tirado hasta abajo Ataque, aca El man la tiene en el chero, búster Si va a lao Si va a lao Maté, maté Aca, maté, maté Aca, maté, maté Aca, maté, maté Aca, maté Aca, maté Aca, maté, maté Aca, maté Aca, maté Aca, maté Aca 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 la vida chileno es el último que se mantiene de pie tratando de querer filtrar la bala es mirna un gaming que se lo devora lo mucho 154 a 1, 58 aca están adaptándolo de izquierda aquí hay uno en la izquierda 150 al otro quedan 2, quedan 2 armadas quedan 2 armadas bajé otro bajé otro bajé otro BUYAO PONTO MUCHACHO DESBIRNAM GAMING cuidado Vamos, tres, dos, uno Tiene razón, tres Muy bien Tiene razón para nosotros Segundo, señores Catorce, Mayer Que lamentablemente se me va Se me retira Pila, pila, pila Pila, pila Sí Pila, pila 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 La cagué, la cagué Andate, andate Tranqui, tranqui Corre, corre Trampa blue Tumba ese Buena Trampa blue Eh, donde está 100 a uno 100 a uno 100 a otro Rompela blue Rompela blue Tranquilo Menos 100 a otro Debe con el peso Va cero, va cero Rompó, rompó, rompó Tiene pepa, tiene pepa 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 Maté, maté Queda uno, queda uno Queda uno Debe estar abajo ese Oh, eh, vale Buena esto Pine Tiene pepa No Uh Oh Los muchachos de Smirna Ungemi